Integrantes de la Unión Tepito advirtieron a comerciantes del Centro Histórico y del Barrio Bravo, que a pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19, seguirán cobrando el derecho de piso, trabajen o no. Algunos afectados explicaron que, a inicios de semana, el grupo delincuencial advirtió a locatarios de tiendas y mercados, así como a vendedores del espacio público en el Centro, La Roma, Juárez, Morelos, Peralvillo y Merced Centro, que las cuotas verán pagarse oportunamente. El COVID-19 generó la caída de ventas de productos chinos, lo que generó pérdidas a la Organización Criminal de la Unión Tepito. Este grupo importa de la nación asiática ropa moderna de reconocidas marcas, bolsos para dama, calzado deportivo, artículos para mujer y caballero, así como aparatos electrónicos. La pandemia generó enormes pérdidas económicas a la organización delictiva, por lo que intensificó el cobro de derecho de piso con grupos de adolescentes y mujeres, para evitar sospecha de las autoridades en la zona. Alberto Fuentes Castro, el Elvis, es aspirante a dirigir la organización criminal tras la captura y encarcelamiento de Oscar Flores Luna, el Lunares. Dicho individuo, exige enormes cantidades de dinero a todos los involucrados en la actividad comercial e incluso se le señala como causante de incendios en varios mercados de la Alcaldía de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Además de cubrir las rigurosas cuotas a servidores públicos de las citadas alcaldías, a elementos policiales, ahora también las que impone el crimen organizado. Más información en el blog del narco.com.